Pero como un reloj que marca ahora sin cabecilla, marchando a contrapiel, desajustado en los resortes, pero como una sombra que no viviera de este mundo, extraño mecanismo que no encaja de ninguna parte, pero los años me han enseñado a disimular, como a los demás. Buenas tardes, queridos compañeros, amados aficionados a este maravilloso y noble arte de la orgilería, aquí estoy para mostraros los pequeños avances que estoy teniendo con el Longines calibre 240 del año 71, ¿os acordáis? del caviar relojero, aquí estoy trabajando con él, y en fin, aquí estoy en la lucha, ¡en la lucha! Nunca mejor dicho, y os voy a mostrar los avances, venga, mirad, he estado mirando, remirando y he vuelto a mirar, habré visto cientos de cajas, cientos, está por ejemplo de este reloj tan bonito, este Herodía, Calibra 26, esto lo vamos a recuperar un día de este, pues no vale porque, claro, tenemos el Longines, aquí está, ¿lo veis? Un segundito, no puede ser, falta aquí la aguja del secundero, la aguja del secundero no está, venga, no me lo creo, segundo, un segundito, estas son las cosas del directo, voy a ver si se ha metido por la maquinaria... No, aquí no está, aquí no está, aquí no está, un segundito, se ha metido aquí debajo de la goma esta, que me extrañe, mamma mia, ¿dónde hay que parar la aguja del secundero? Un segundito, bueno, pues, ahí anda, o por lo menos es la que he encontrado buscando, no sé yo como... Estas son las cosas que parecen de espiritistas cuando uno trabaja con los relojes, porque es que desaparecen las cosas y muchas veces están delante de las narices y no os dais cuenta. Bueno, pues proseguimos con el temario. El caso es que os quiero... Los avances que llevo es que he estado mirando y mirando un montón de cajas, me gustaba mucho esta, esta caja por el tipo de aza y demás, pero no se puede adaptar, porque la maquinaria lleva... Esto lleva esto muy grueso y no permite... En definitiva, esto no hay manera de adaptarlo a esta maquinaria que era una... A esta caja que era una de las que me gustaba. Entonces, lo que... Buscando, buscando, pues... Rompiéndome la cabeza, pues... Y... En fin, aquí, liando la de Zanquintín... Pues... Para buscar una caja, di con esta caja... Esta caja para la maquinaria... Que me parecía muy bonita por el tipo de cogida. Fijaros qué chulería... ¿Lo veis? Una caja muy... Muy... Vamos... Muy... De época antigua... Este es el cálculo que será de los... 50... A principios de los 50, por ahí... Muy grande... Lo que hace al reloj más grande... Esto a veces nos presenta un problema, ¿no? Y es que nos falta caja, porque la esfera es pequeña... Entonces... A partir de aquí, de esto, que es lo que me dio la chispa, ¿no? Lo que me dio la... Digamos, la idea... Pues había que empezar a trabar... Había que rebarle aquí un poquito... Con la piedra... Como esta piedra que tenemos aquí... Con esta, de esta manera... La hemos utilizado para rebar... Y que coma por aquí más rápido... Para que... La tija... Se pudiera acceder desde fuera a la maquinaria... Si no, era imposible... Después... Otro problema... Que... Que había... Y es... El tema de... Del... De que la tija, como veis aquí... Esta es la corona original del reloj... Y la tija... Pues... Era muy chica, muy corta, no llega... ¿Veis? No llegaba... Si ponemos aquí la maquinaria, no llega... Entonces... ¿Qué es lo que he tenido que hacer? Pues... He tenido que buscar una tija... Ahora no tenía la tija suya... Y... Pero viendo la forma de la tija... La forma que tiene... Con los escalones... La distancia entre... La punta esta de este eje... Pues... Mirando... Tarrito por tarrito de tija... Mirando ahí... En todos esos que hay ahí... Mili y miles... Yo creo que tendría unas 20.000 tijas... Mili y miles y miles... Pues... Tarrito por tarrito... Sin mirar el calibre... Pues... Conseguí dar con una... De otro calibre... Que era esta... A ver si os la muestro aquí... Que es la número 10... El frasco número 10... Lo veis aquí... Pues esta tija... Al verla... Yo digo... Esta es... Es muy parecida... La 10... Veis... Que yo le añadí aquí... Ya que sirve para... Longine 420... Pues esta era... Para... Una máquina... Pseud... 70, 40... Y 7.000... Y yo ya le añadí... Que sirve para esta también... Para Longine 420... Porque va perfecta... Vamos... Parecen... Dos carcos... Prácticamente... Y entonces... Pues aquí... Estoy... Con la... Con la esfera... Con la... Con el alargador... Y ahora... Pues hay que cortarlo... Esto... Y después... Pues... Habrá que ver... Si esta corona... Se puede utilizar... O hay que poner otra... Porque claro... La caja esta... Como es tan grande... Pues... Ahora hay que ver... La manera de que... De ponerle... A ver... De que manera... Que esta corona... Queda... Un poquillo... Pequeña... ¿No? Parece... ¿No? Para mi gusto... Un poquito pequeña... Un poquillo... Ridiculilla... ¿No? Para... Este tipo de... Caja... ¿No? En fin... Esto es problema... Tras problema... Entonces... A partir de aquí... Pues... Hay que... Seguir armándolo todo... A partir de ahí... Pues... Hay que buscarle a esto... Una tapa de atrás... Y entonces... Pues he tenido la suerte... Inmenza... De tener una... Y encima... Original de Longines... Probando... Probando... Lo que no esperaba yo nunca... Que yo fuera a tener ahí... Una de Longines... Y que... Sirve perfectamente para... Para esta caja... Y entonces... Ahora esto... Había que buscarle el bicel... El bicel no lo tenía... Y el bicel... Pues... Digo... A este le voy a poner un bicel... Plateado... Con desgaste... Que... Parezca más... Para darle la antigüedad... Que tiene esta caja... ¿Veis? Y más o menos... Iría quedando así... Y ahora... Pues hay que acoplar... Esto aquí... ¿No? Y... Va a quedar un... Un reloj... Un reloj... Que era antes ridículo... Muy pequeñito... Porque era de oro... Ahora queda... Enorme... Muy grande... Tiene una caja grande... De... Y con una... Vamos... Que va a transmitir mucho... En fin... Ahora pues hay que romperse la cabeza... Y... Y terminar de armarlo todo... Y adecuarlo todo... Y que se quede firme... Sujeto... Y a ver que corona se le pone... Y... En fin... Batallar con el temario... Pues... Esto... Más o menos... Ya os digo... Iría... Ahora mismo... Quedando... Así... ¿No? Más o menos... Hay que mirar a la hora de colocar... Donde está el volante... Para que no choque... ¿No? Salvaguardar siempre la parte del volante... A partir de ahí... Pues... Pues... Ya está... Más o menos... Esto tiene que entrar ahí... En fin... Está costando que meterlo... Pero es menos que cueste... ¿Veis? Más o menos... Debería de quedar así... Ha quedado un reloj grande... De... Guapo... ¿No? Que nada más que... Con... Un vistazo... Pues... Te... Te... Te lleva... En fin... Esto tiene todavía mucho trabajo... Bueno... Pues amigos... Esto ha sido un pequeño avance... De cómo va... Y de aquí... Que me estoy peleando... No sé si lo conseguiré o no... Lo seguiré manteniendo... Ardía del tema... Y ya está... Y habrá una segunda parte... En la que espero mostraros... Mostraros... Ya... Ya completo... Pues... Nada... Un saludo... Y... Como siempre digo... Chao... 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 Bambino... Continuará... Continuará... Lo dirá... Te... Y...